Se han hecho llegar las invitaciones al gobernador, a nuestro querido alcalde, también aquí a la asociación, también a la FAMPO, a la Federación de Bandas de Música del Carnaval de Oruro. Y de verdad ha habido muy buena recepción y esperemos que el día viernes que se va a realizar en el Ruiz Ramiro Beltrán, que también la prensa está invitada, vamos a organizar un bonito programa para nuestra institución. ¿Se ha invitado también a la Federación, a la asociación, a que sea parte de estas actividades? Sí, a la Federación de Bandas, porque la verdad en el Carnaval de Oruro las bandas de música han demostrado el cariño al Club San José y tocando la música de nuestro himno, que se lo llama así, y es por eso que también les hemos invitado a ellos. San José, su sentimiento, que lo tienen los segureños por ahí, en algún momento se le ha tratado de nombrar patrimonio. ¿Será que la Federación Boliviana de Fútbol va a asistir, le va a dar esa importancia al equipo santo? Esperemos eso, ahora es el presidente de la federación, ya hay un nuevo presidente, entonces yo creo que este presidente ya va a cambiar las cosas. Esperemos, no queremos ser tan pesimistas ni optimistas, pero se le ha invitado y esperemos que pueda asistir y él también nos pueda dar mayor claridad. ¿Se tenía un cronograma de actividades? ¿Tenían que empezar el día lunes, el lanzamiento de globos? Sin embargo, este tema del clima está perjudicando, ¿están postergando esta necesidad? Sí, nos ha perjudicado un poco esto del clima, pero estamos para el día sábado a llevar nuevamente a cabo el lanzamiento de globos. Estamos programando también el reconocimiento a ustedes, a la prensa, porque de verdad nos apoyan mucho, aunque también a veces las críticas también las recibimos de buena manera de ustedes, ¿no? Entonces, estamos invitándoles a la prensa, el día sábado se va a realizar en el campamento de San José. Ahora, ¿se ha robado el reglamento, las convocatorias? ¿Se va a participar o no en este torneo? ¿No se ha leído por el momento alguna carta? La carta ya la hemos hecho llegar al presidente de la federación y es bien claro, mientras el club tenga una deuda, no va a poder participar. Y la deuda asciende a más de 400 mil bolivianos. Es impagable, no se va a poder pagar, entonces lo que corresponde es pedir permiso y, bueno, vamos a tener que descender. Tenemos este año para ver de qué manera podemos solucionar o qué se puede hacer con el club. Estamos tratando de encaminar esto y esto con el presidente del Tribunal de Honor y todo el Tribunal de Honor, obviamente, estamos trabajando. Y, pues, bueno, de esta manera, entonces también hablábamos con el delegado del equipo. O sea, en este momento se está preparando el día de...